Estreno para Mr. Swing, tremenda rumba, voy a loco swing ¿Cómo dice Pepito? Lola, ¿qué es lo que pasa? Lola, el dinero la pone mal Sé que el dinero la descontrola, dice Lola, ¿pero qué pasa? Lola, el dinero la pone mal, el dinero la descontrola Mano para arriba, van ayer te hambre y no hay más nada Para ti Lolita, y como no ya no lo dice, como dice A Lola no le gusta que le digan bandolera Como no, si a Lola no le gusta que le digan bandolera Es una chica cualquiera A Lola no le gusta que le digan bandolera Lomita, vamos a bailar, vamos a usar, vamos a abranchar Con Lola, Lolita, Lola ¡Opa! Y ahí nada más, que te hambre Y en fin, no te hambre Lola quiere explicarle a la gente Cual es su inlegidad Si ella quiere que Lola critique Pero es la realidad Es que Lola solo te ve No hay que le digan bandolera Porque ella solo tiene Solo un beso en su cartera Y ahí viene Lola Y ahí viene Lola Para el culera La que provoca con su camino y su cartera Y ahí viene Lola Siempre soltera Es que la hay de la crítica Pero Lola siempre tiene Un euro en la platera Dice Yey, 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 yey Y como dice Y bomba A Lola no le gusta que le digan bandolera Que no le gusta, que no le gusta Y no le gusta que le digan bandolera Es una chica cualquiera A Lola no le gusta que le digan bandolera Pero Lola siempre tiene Dice que, que en el comentario de que la jodería que no es una chica buena En Sevilla la bola tiene su rola y no le gusta que le digan bandolera A lo largo le gusta que le digan bandolera, pero no la siento lleven Y ya tu sabes, que no es la platera, entonces mira que, ahí nada más Preguntame como soy, yo estoy muy bien Preguntame, pregúntame, pregúntame, ¿por qué? Oye compay, pregúntame como soy, ¿cómo estás? Estás muy bien mami, pregúntame, pregúntame, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tengo la cartera llena Y ahí nada más, ¿qué? Porque tengo la cartera llena Porque tengo la cartera llena ¿Por qué tengo la cartera llena? Dice que en el comentario de que la jodería Porque tengo la cartera llena Y ahí nada más, ¿qué? Porque tengo la cartera llena Y no le gusta que le digan bandolera Porque tengo la cartera llena No le gusta que le digan bandolera Porque tengo la cartera llena Y ahí nada más, ¿qué? Porque tengo la cartera llena Porque tengo la cartera llena Porque tengo la cartera llena Y ahí nada más, ¿y cómo no? Bueno, mira que este ensamble Directamente va rozando Para ponerte a abarachar Para ponerte a vacilar Venimos vacilando ¡Ay! Venimos abarachando ¡Ah! Mano pa' arriba, bana Todo el mundo ¡Ah! La palma Y la que se sienta ¡Vámonos! Y la palma ¡Vámonos! Entonces, vamos a cantarle a Lola Vamos a decirle sí Y el coro dice sí Escucha bien, ¿cómo dice? Lola, ¿qué es lo que pasa, Lola? El dinero la pone mal Sé que el dinero la descontrola ¡Bomba! Lola, ¿qué? 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 ¡Vamos, vamos! El dinero la pone mal, el dinero la descontroló Sin duda, vámonos, vámonos El dinero la pone mal, el dinero la descontroló ¡Revive! El dinero la pone mal, el dinero la descontroló ¡Y yo! ¡Opa, gana! El dinero la pone mal, el dinero la descontroló ¡Y yo! ¡Opa, gana! Y una más ¡Vamos, gana! ¡Y yo! ¡Opa, gana! El dinero la pone mal, el dinero la descontroló